Es tu entras en Youtube Pones Gozos Mochis Vale Y ves una foto De Chaoko y ponen En medio Gozos Mochis Entras ahí Y salgo yo, además que se ve que salgo yo Pero salgo yo, no es un tío Que se ha cogido mis vídeos Ha hecho un vídeo montaje y que salgo yo, joder Es que salgo yo, vale Salgo yo Ahora se ha suscrito un tío Ahora se ha suscrito una persona que Se me ha suscrito esta mañana Un usuario que tiene Como unos vídeos de cine Unos trailers de cine Está para ahí también Tecnomand023 Es un tipo interesante Se ha suscrito A mi canal de señor bituco Un poquito tarde Pero bueno, tiempo tiene Tecnomand tiene tiempo para ver Más de 600 y pico vídeos que tengo En mi canal antiguo Para comentarnos Para ponerle like Dislike Lo que él quiera Bien Sobre todo Hasta internet Vestruje Esperada No Estreos No Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video